Muy difícil por ahí decirte una sola cosa, creo que fueron todos los años de trabajo desde que ya era chico y nada, ver todo el club que me formó toda la vida, felices, ver, no sé, al Oso Gali, a los más grandes, la emoción que tenían, creo que fue único, además de que yo estaba muy feliz, creo que te dabas cuenta de la dimensión de lo que habíamos logrado por ver a todos cómo estaba el club, así que fue increíble, pero por ahí particularmente ponerme a pensar en una sola cosa que se me vino a la cabeza es muy difícil. Sí, Indú, como te dije antes, siempre hay que respetarlo, siempre este año creo que ganó varios partidos en la última jugada, incluso la semi, pero bueno, sabíamos que teníamos que anular a Tito Díaz Bonilla, que acá el último partido en el Top 14 nos jugó un partidazo, creo que se cortó 10 veces limpio, sabíamos que era su jugador y más porque habían perdido al Chori Cenillos, a Lucas Camacho también, y creo que era su generador de juego. Lo anulamos, tratamos de asfixiarlo, fue creo que la palabra que hablamos en la semana, asfixiarlos, y nos salió muy bien, creo que ellos tuvieron bastante obtención, pero no nos quebraron limpio y bueno, eso fue creo que lo que nos hizo ganar el partido. Sí, nosotros perdimos dos contra dos rivales que nos ganaron bien, contra el Sikindú, y qué hay que hacer, nada, tratar de ser regular y tratar de estar convencido de lo que estás haciendo en la semana, de que eso te da resultado. Nosotros creo que hace bastantes años que tratamos de cambiar la forma de juego, entrenando por ahí, estábamos tratando, pero era difícil reflejarlo en la cancha, y creo que este año lo empezamos a reflejar, lo pudimos plasmar y se demostró, y creo que por eso somos campeones, por estar convencidos de lo que estábamos haciendo. Al principio de la nota vos hablabas un poco del Oso Gali, de ver a esos referentes, ¿qué significa jugar con un jugador que tiene más de 300 partidos con la camiseta que vos amás? Nada, es un honor ver al Oso disfrutando, lo veo y digo, no puedo creer que está jugando a los 38 años, pero bueno, era por la busca de este sueño que por suerte se le dio, por eso te decía antes que me pone muy contento por él especialmente, porque por ahí si no era este año no sabemos cuándo iba a ser, no sabemos si juega el año que viene, cuanto más grandes sos, más responsabilidades tenés, y más difícil se te hace seguir jugando. Así que nada, jugar con el Oso es un honor, es un ejemplo, es un jugadorazo, y lo mismo pienso de Tincho y Pancho, que creo que son los tres más grandes del plantel, así que nada, un honor. Y nada, se lo dedico al club que creo que en estos últimos años estuvo apoyando al equipo más que nunca, creo que son esas cosas que por ahí, esos pequeños detalles que hacen explotar al equipo al máximo. La final de acá del Nacional fue increíble, el club era una locura, y estas últimas dos semanas de playoff, de semifinal, fueron impresionantes, recibías mensajes de gente que por ahí no tenías relación, y te dabas cuenta de lo que íbamos a jugar. Así que nada, dedicárselo a todo el club, y a la familia que siempre te apoya, te sigue a todos lados, en las buenas y en las malas, y en especial a mi viejo por ahí, que siempre, siempre, están todos los sábados, así que nada, a él y a todo el club.